Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general ¿Qué está a punto de pasar? ¿Qué mensajes tienen que darte las cartas en este día de hoy? ¿Vale? Y también un poquito de mañana. Empezamos, signo de Acuario, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias y buenos augurios. La carta que estaba ya allí es la carta de ocupación, de fallecimiento y noviazgo. Vamos allá, empezamos por la carta de ocupación y esto para mí es la típica carta del 8 de oros, la típica persona que está ocupada, disculpa, que está haciendo muchas cosas, que está queriendo arreglar algo y ese querer arreglar le está absorbiendo todo su tiempo, por lo tanto no se está divirtiendo, no es que ahora mismo pueda hacer muchas actividades fuera de eso, de querer arreglar algo. Es una carta que en primer lugar te está diciendo que tienes que comer bien, que tienes que descansar, que tienes que dormir mejor, porque, a ver, que es una actitud bastante buena, pero si tú no estás bien, ¿qué ibas a arreglar aquí? Necesitas estar bien. La carta de fallecimiento, en primer lugar, que ahora ya vamos a hacer una lectura de tarot y a ver qué más nos cuenta, es el típico bajón emocional que le da a una persona, es puntual esto, o sea, no es una cosa que se va a alargar en el tiempo. Algo está sucediendo, algo está pasando, algo se está yendo de tu vida y puede que te esté dando cierta penita de dejarlo ir y tal. Entonces, pues como que tenemos aquí, signo de acuario, una situación de dejar ir, de soltar, de recordar, de revivir ciertos recuerdos, y claro, todo esto pues me aporta una vibra muy elevada, qué felicidad y qué alegría sus cosas tiene, ¿vale? Noviazgo. Para la gente que está en relación, disculpa, yo veo que aquí va a haber un acercamiento, una cita bastante buena o sencillamente, pues vamos a decir, el estar un ratito juntos con mucha armonía y mucha paz. Si no hay nadie en tu vida, yo por lo que estoy viendo, hay alguien que está llegando, ¿vale? O alguien como que está buscando cambiar de la naturaleza de su relación hacia contigo. Para otro grupo de vosotros, en realidad, hay un grupo de vosotros que se está separando o sencillamente siente que hay una brecha, que hay una fosa, que hay mucho vacío, ¿vale? Hay mucho alejamiento de la pareja. Entonces, pues como que el fluir, el no hacer demasiado, sencillamente, pues vamos a decirle estar atento a qué es lo que va a suceder a partir de ahora. Ahora, vamos a sacar unas cartas de tarot para aclarar esto y a ver que más cosas nos cuentan. Como siempre, Acuario, quédate con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Y en el caso de que quieras una lectura tuya privada, te dejo por aquí mi número. Bueno, empezamos. ¿Ves? El 8 de oros tenía que quedar. El 6 de copas, ahí está también. Y 3 de copas. ¿Qué había quedado al final aquí? Ah, noviazco, sí. El 8 de oros. Te está diciendo en primer lugar que tenemos que manejar bien el tiempo, que tenemos que, vamos a decir, que organizarnos mucho mejor o sencillamente, pues que tú ya sabes cómo organizarte, por lo tanto, tienes que hacerlo para que te dé un poquito tiempo a todo que digamos. A dormir bien, a comer, a que no se te estén acumulando las cosas y que luego no estés con ese 10 de bastos que agotas a un caballo. Sé que no se puede. Por lo tanto, aquí también para algunos yo veo que puede haber alguien a tu alrededor como que te está diciendo, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace lo otro? Quieren aprender de ti. Alguien aquí como que quiere saber cómo has logrado algo, como si es, pues, de que sé, un flequillo que te has cortado. Te veo llevar tus habilidades y tus conocimientos al siguiente nivel, como quieres llegar a perfeccionar algo, ¿vale? Es una carta magnífica, pero que lo único que tiene también es eso. Es como que estás un poquito desconectado. Desconectado de lo que está sucediendo a tu alrededor. Puede que sea un tiempecito y ya está, pero que tengas esto en cuenta. El 6 de copas. La energía de los hijos, la energía de los hermanos, la energía del cierto pasado, ¿vale? La típica melancolía que le da a una persona cuando se empieza a acordar de alguien que ya no está... O a lo mejor estás hablando de tus recuerdos. Tus hijos, a lo mejor te dicen, yo cuando era bebé, ¿cómo era? Y este tipo de cosas. Entonces, como que te aporta cierto echar de menos esa época para algunos de vosotros. Pero bueno, tenemos aquí a la carta del diablo. Hombre, felicidad, no mucha la verdad, ¿vale? La carta del diablo, la carta de la reina de copas y la energía de la fuerza que representa el signo de Leo. En primer lugar, signo de acuario. Esta melancolía que te está dando, quizá también te está recordando a una persona a la que has ayudado, a la que le tuviste mucha paciencia. Una persona, a lo mejor, como que tenía adicciones o una persona, pues vamos a decir, como un poquito tóxica siquiera, mentiras, engaños y trampas, ¿vale? Porque quizá consideras que caíste en la red de una persona mentirosa, manipuladora. Sí que lo estoy viendo a una persona que, créeme, manipula un montón. Manipula muchísimo. Y aún así tú le tuviste mucha paciencia. A lo mejor estabas viendo como que no podías ir. Y esto te ha requerido después de mucha fuerza de voluntad. Yo no digo que no te querías ir porque no podías, ni como que había ahí una situación, algo, a lo mejor, como que no te dejaba irte, así como así. Ya sea, pues que habían hijos, ya sea, pues a lo mejor esto es tu hermana. La carta de tres de copas, pues ya estamos hablando de una situación, pues mucho mejor, que está hablando en primer lugar de reconciliaciones. Y esto no tiene por qué ser porque ha sucedido, porque ha habido cierta pelea. Puede ser signo de acuario, esencialmente, pues mira, la pareja lleva una rutina ajetreada y yo también. Y ahora pues como que vamos a permitirnos este bienestar juntos, ¿vale? Es una carta bastante buena que habla de fiestas, de reuniones, de invitaciones. Puede que alguien te esté invitando a una fiesta de cumpleaños o lo que sea. Música de fondo. Una energía bastante bonita, la verdad, ¿vale? Con un as de bastos y el rey de bastos. Bueno, 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 aquí tenemos una oferta, vamos a decir, de una persona, una llamada o mensaje que te está llegando de golpe de repente y puede, puede para algunos, que sea de esa misma persona, bueno, de la que te estás acordando. Puede que esta persona se esté acercando a ti mediante una tercera persona, ya sea tu hermana, ya sea tu hijo, ya sea un colega, se está acercando, está buscando como excusas para acercarse a ti y tal. Puede que no sea una persona tóxica, ¿vale? Puede que sea una persona nueva. Aquí tengo las energías de Leo, pero que también de Aries o Sagitario, bueno, porque esto es una energía y ya está. Esta persona, fíjate que está actuando con este as de bastos, la misma energía, te digo lo que veo. Esta persona tiene varias opciones. En primer lugar, ¿vale? Y esta persona quiere lo que quiere, va lo que va. No es algo serio. Si es algo laboral o lo que sea, puede que se te venga con la excusa de lo laboral, ¿vale? Ay, que vamos a hablar, vamos a quedar, ta, 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 titi. Puede que se te venga, ay, ¿cómo estás? Que hace mucho tiempo que no hablamos. En el caso de que conozcas a la persona esta, excusas. Busca excusas, porque lo que quiere es algo carnal y ya está, ¿vale? En el caso de que te esté aplicando o yo qué sé, quiere, no está yendo muy en serio que digamos, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque yo te veo. Probablemente que quieras, para la gente que tenga algún asunto de papeleo, de juzgados y tal, con este señor o esta señora. Yo, por lo que estoy viendo, signo de acuario, esta persona es como que quiere retrasarlo, quiero retrasarlo, quiero obtener otro resultado, ven, que vamos a hablarlo así, que vamos a hablarlo asá. Yo, por lo que estoy viendo, en el caso de que le hagas caso, vas a terminar muy decepcionado. Mucho, muchísimo, ¿vale? Para otros, yo como que te veo al mismo tiempo yendo por una línea diferente, yendo por un camino, pues, diferente. Estás a la tuya, queriendo hacer tus cosas y tal, y veo como que hay una colaboración bastante buena con una persona con unas energías muy lentas, pero que al mismo tiempo es como, es una energía segura, ya sea laboral o lo que sea ahora. Para la gente que está en una relación y que su pareja está bastante liada, bastante ocupada. Esta persona tiene tiempo para otras cosas, y a lo mejor se está dando como una pelea o algo así, una discusión, porque tú consideras que esta persona, pues, como que tiene tiempo para todo. Que está quedando, que está haciendo, que está esto, que esto, lo otro, que siempre dice que está ocupada la persona esta, pero después, cuando tiene un rato libre, no quiere estar aquí en casa o sencillamente vamos a hacer algo juntos, no. Tiene que ir a ver, a visitar a no sé quién, tiene que ir a hacer, yo qué sé. Y después, pues, ya está. Y ahora, de repente, es como que le sale algo así, de sorpresa, o a lo mejor te está anunciando, oye, que queda con alguien, y se fue, se fue, ¿vale? Es alguien que considera que, bueno, mira, piedad, ¿no? Pero es una persona a la que le gusta, no sé, no es una persona quieta, no es una persona quieta, que no se está quieta, siempre está de un sitio a otro, de una relación a otra. O sea, le gusta tener mucha variedad en su vida, y yo creo que con esto me explico bastante bien, ¿vale? Mucha variedad en su vida, y si da cierta promesa, yo dudo que la vaya a cumplir, la verdad, dudo. Porque su energía, vuelvo a decir, quieta, quieta, no está. Y te veo, para algunos de vosotros, es como que tú también estás en otras, a lo mejor, para este grupo, como que dices, ah, bueno, pues ya está. Has aprendido a hacer tu vida fuera de esta situación, de esta relación. A lo mejor, como que quedas con tus amigos, con tus hijos, con tus hermanos, yo qué sé. Haces cosas, uy, y esta persona se va a poner celosa, celosa. Porque es como que tú me restas la atención que yo no te doy. ¿Entiendes? Entonces, pues se va a poner celosa hasta no poder más. Yo veo que te da igual, veo que te da igual. Es que yo veo que la persona esta, signo de acuario, no es que te quiera meter cucarachas en la cabeza, pero es la típica persona que nunca quiero hacer nada, por ejemplo. Pero tú, cuando ya estás arreglado, arreglada, que te vas. Ah, pero que no vamos a hacer algo juntos. Ya, pero es que me voy, he quedado, ¿vale? Como que llevo media vida aquí, tampoco es que no va a darse ahora. Bueno, pues se va a liar la de Dios, porque esta persona, no sé, ni contigo ni sin ti. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ay, santo Dios, en fin. Vamos a sacarte unas cartas de la numerología, signo de acuario. Renacer. Y Dios sabe que te está costando lo suyo. O sea, esto es un renacer, renacer de verdad. Esto es como dar a luz. Estás viviendo un renacimiento y todo el mundo quiere resurgir, pero nadie se quiere quemar. Tú ya tuviste lo tuyo y ahora mismo estás en este resurgir. Bastante bonito en tu vida, estás en ello. Estás haciendo y estás haciendo muchísimas cosas. Y has visto que antes te ha quedado una energía de fallecimiento y esto es una energía de renacimiento. O sea que, ¿vale? Estás a lo mejor dejando de ser ese acuario a lo mejor que le ha dedicado tanto tiempo de su vida al cuidado. Y vamos a decir, vamos a decir, de la gente que le rodeaba. Entonces, pues ahora ya empiezas a hacer cosas por ti. Manifestación. Uno manifiesta todo el tiempo. Pero como está, bueno, desde hace años ya, esto está de moda. Es que ahora yo manifiesto. Es que manifiestas todo el tiempo. Es como decir, ahora pues yo camino, es que caminas todo el tiempo. Tú no le evitas, tú caminas, ¿no? Bueno, supongo, no sé, en general. Pues manifiestas todo el tiempo. Lo que te está diciendo es que estés atento a eso que manifiestas. Que estés atento en qué vibras, qué deseas. Muchas veces, si no de acuario, esto funciona así. A lo mejor que ves a alguien y dices, ah, yo quiero esto, yo quiero lo otro y tal. No estoy hablando de envidias. Porque ves a alguien que te sirve como de inspiración. No desees eso. Bueno, tú sabrás, cada uno al fin y al cabo hace lo que quiere. Pero cuando tú deseas la situación de alguien, como si es, pues no sé, mucho conocimiento. Como si tú estás, no sé, algo que te gusta o un cuerpo 10. La vida te va a poner en la misma situación que puso la persona esta. Para que tú también le eches lo que le echó la persona esta. ¿Ok? Por lo tanto, mucho cuidado con lo que deseas en estos días. Que estés muy atento a lo que estás haciendo. Si tú ya de por sí quieres aquí llegar a manifestar algo, que lo refuerces más. Que estés un poquito más atento a eso. Que tus acciones que tengan coherencia con eso que tú deseas. ¿Vale? Porque realmente el signo de acuario es como que algo maravilloso está viniendo a ti. Estás iniciando ahora. Estás que comienzas ahora. Ya vengo desde hace tiempo diciendo que acuario es uno de los signos que más cambios iba a estar viviendo este año. Pero que tiene que manejarlos con inteligencia. ¿Vale? Sabemos que la gente de acuario, vuelvo a decirlo, y más la gente que tiene su casa número uno. Es una de acuario. Es la gente más inteligente que camina sobre el planeta Tierra. Lo digo. Lo reafirmo. Y bueno. Me planto. No hay de otra. Claramente hay gente súper lista. Súper de todo. Pero como acuario no hay. No hay. Es que no hay. ¿Vale? Así que bueno. Estar atentos a lo que tenemos que manifestar. Porque va a darse. Te digo yo que sí. Si te ha resonado algo de esta lectura, signo de acuario, te invito a que le des a like, a que te suscribas. Gracias. Y hasta la siguiente. Chao.